Vamos a hablar en este video sobre las vistas en Excel, específicamente sobre inmovilizar paneles y dividir la ventana. Vamos a utilizar un ejemplo para ilustrar la utilidad y la necesidad de estas dos cosas. Aquí tengo una hoja de Excel con una cierta cantidad de datos. Tenemos aquí el email, el nombre, el apellido, la ciudad, el país, la edad, un nombre de usuario y un password para un sistema que tiene una cierta cantidad de usuarios. Estamos hablando aquí de que la cantidad de usuarios es relativamente grande. Llega a 4.998 filas, son 4.997 usuarios en total. Entonces, muchas veces cuando uno tiene esta cantidad de datos y empieza a navegar entre la información, le resultaría útil poder estar viendo, por ejemplo, la primera fila, la de los encabezados. Y poder luego saber si lo que tengo aquí, esto es un nombre o esto es un nombre de usuario o a qué se refiere cada uno de estos datos. Igual, muchas veces puede ser que uno esté haciendo unos cálculos. Por ejemplo, aquí en la parte inferior estoy calculando la cantidad de usuarios, estoy calculando la cantidad de personas en ciertas ciudades, quiero calcular la edad promedio, bueno, quisiera calcular entonces diferentes cosas. Y podría ser que yo quisiera buscar ciertos datos, pero bueno, la cantidad de datos, la tabla es muy grande y entonces puede ser incómodo estar trasladándose de un punto a otro. Entonces Excel nos provee dos herramientas bastante útiles para poder resolver este problema. Para ello, vamos a ir a la pestaña Vista y en Vista nos encontramos aquí el grupo Ventana. En el grupo Ventana nosotros podemos hacer lo siguiente. Aquí nos encontramos donde dice Inmovilizar. Inmovilizar lo que hace es congelar una parte, generalmente la primera fila o la primera columna, pero podrían ser varias filas o varias columnas. Entonces vamos a ir a la más sencilla, que es una de las más útiles, que es Inmovilizar la fila superior. Damos clic aquí. Estoy colocado en la celda A1. Di clic en Inmovilizar fila superior. Y entonces ahora cuando empiezo a desplazarme hacia abajo de mi hoja, siempre va a estar visible la fila superior, que es por lo general donde uno tiene los encabezados de las columnas. Entonces ahora yo en todo momento puedo saber cuál es la columna que tiene, el nombre, cuál tiene el apellido, cuál tiene la ciudad, cuál tiene la edad, cuál tiene cualquier otro dato. Puedo yo entonces observarlo fácilmente en todas las columnas. Esto entonces es una ventaja importante. Si en algún momento ya no quiero tener esta primera fila inmovilizada, entonces aquí mismo en Inmovilizar, ahora este dice Movilizar paneles. Y eso lo que hace entonces es desbloquear esas filas y columnas que han sido inmovilizadas. Damos clic y ya ahora es el funcionamiento normal, común y corriente de la hoja de Excel. Podría inmovilizar la primera columna. Entonces ahora cuando me transporto, me muevo hacia la derecha, siempre la columna A está visible. En todo momento puedo ver entonces la columna A, de manera que puedo asociar cualquiera de estos datos con esta primera columna, con el dato que tengo aquí en la primera columna, que podría ser un nombre, una identificación, en fin, cualquier criterio que desee. Igual que hicimos anteriormente, a partir del momento en que ya no quiero tener inmovilizada esta primera columna, vamos aquí nuevamente a Inmovilizar y damos clic en Movilizar paneles. Y a partir de ahora entonces, pues ya no queda inmovilizada esa primera columna. Yo podría querer tener inmovilizada al mismo tiempo la primera columna y la primera fila. Para esto entonces lo que hago es ubicarme en la celda B2. Y cuando estamos en la celda B2, vamos a dar clic ahora a donde dice Inmovilizar paneles. Entonces, anteriormente este decía Movilizar, porque habíamos inmovilizado la fila superior o la primera columna. Pero ahora dice Inmovilizar paneles. Cuando damos clic en Inmovilizar paneles, entonces lo que está hacia arriba y lo que está hacia la izquierda quedan como inmovilizados. Entonces ahora tengo tanto inmovilizada la primera fila, y por eso siempre veo los encabezados, y tengo inmovilizada la primera columna. Por lo tanto siempre puedo ver, en este caso el email, que es lo que yo tengo ahí en la primera columna. Y entonces puedo desplazarme a lo largo de mi hoja, viendo siempre esa primera fila y esa primera columna. Puedo dar clic ahora nuevamente en Movilizar paneles. Y entonces, pues ya otra vez tengo la hoja común y corriente. Podría ubicarme en otra celda, y a partir de esa otra celda inmovilizar los paneles. En este caso estaba en C8, y a partir de C8 entonces inmovilicé los paneles, lo cual significa que siempre voy a tener visibles las siete primeras filas y las dos primeras columnas. En este caso, esto no tendría mayor sentido, pero en otro caso podría ser que me interese tener visible toda esa cantidad de información, y tenerlas entonces estas congeladas. Luego doy clic en Movilizar paneles. Cuando nosotros inmovilizamos, es muy útil, voy a nuevamente aquí a inmovilizar estos paneles. Lo que pasa es que estos paneles que fueron inmovilizados, quedan, digámoslo así, congelados. En este cuadro de aquí arriba a la izquierda, estos no se pueden mover para nada. Podría ser que uno en algún momento quisiera ir moviéndose aquí también. Entonces voy a movilizarlos, y entonces lo que podría hacer en ese caso es ir a este otro botoncito que se llama Dividir. Cuando doy clic en Dividir, me aparecen estas líneas que puedo desplazar. Si muevo el mouse sobre una de estas líneas, puedo moverla hacia abajo, o bien, puedo moverla a la derecha o a la izquierda. Y entonces aquí es un poco diferente. Veamos que, por ejemplo, acá está duplicada la información. Tengo aquí la columna A, y aquí también está la columna A. Y obviamente, pues, si hiciera un cambio aquí, por ejemplo, si borro esta celda, pues también se borra en la otra. El asunto con esto es que puedo empezar a moverme, parecido a lo que hicimos de Inmovilizar, puedo empezar a moverme hacia arriba, hacia abajo. Pero este cuadro que quedó aquí arriba a la izquierda, no está inmóvil. Puedo empezar a moverlo también. ¿Cuál es la utilidad que puede tener esto? Voy a ir a la parte inferior, donde tenía los cálculos, y entonces yo puedo empezar a seleccionar valores. Por ejemplo, si yo quisiera, estoy aquí en la línea, en la fila 5011, y necesito seleccionar un valor que está en la celda C2. Es entonces muy fácil seleccionarlo, porque aquí en la parte superior yo lo tengo ubicado. Y puedo moverme aquí en este panel de arriba, hacia la derecha, o hacia abajo, y puedo entonces empezar a buscar información que tal vez me va a ser útil copiar en otra parte. Entonces, tiene su utilidad adicional el poder dividir la ventana. Entonces, ya sea que usted inmovilice los paneles y los deje congelados, o bien, inmovilice la ventana, son dos funcionalidades bastante prácticas. Si uno hace algo como esto, y no toca estos paneles de arriba o de la izquierda, el efecto de dividir la ventana y de inmovilizar sería pues el mismo. Muchas gracias, le invito a visitar mi página www.auladeeconomia.com También a visitarme en Facebook, el Facebook de Aula de Economía, y darle me gusta al YouTube también, seguirnos en el canal, suscríbase al canal y dele me gusta a este video si le ha sido de utilidad. Muchas gracias.